A ver, paso del 21, estos son los famosos que se presentaban ayer, los que se presentaron ayer. Esta chica Lozada es periodista, fue por Juntos por el Cambio y logró 30,79%, una muy buena elección. Sí, buena elección. Muy buena elección. Después tenemos acá a Amalia Granata, que iba también por Juntos por el Cambio, 24,16%, también muy buena elección. Después estaba el chico Lancelota, que es cantante. Brian, Brian Lancelota. Por el Partido Federal, 1,17%. Cintia Fernández por UNITE, logró 1,10%. La Locomotora Olivera, que iba por UNITE, 3,9%, casi 4 puntos, una muy buena, muy buena elección. El marido de Pampita, supongo que es este, García Monitano, 23,81%, republicanos unidos, muy buena elección. Y Piquín, Hernán Piquín, que se metió en la política, avanza libertad, 6,72%. ¿Esto es mi ley, avanza libertad? Sí, sí, sí. 6,72%. ¿Y ahí está Piquín? Ahí, por ejemplo, un partido de Mila y de Efer. Bueno, estos son los famosos que competían. Estos entran todos, ¿no? De Daniel, con 1,10% entra Cintia Fernández. No, no entra, no entra. Tenés que sacar el 1,5%. Cintia Fernández logró 90.000 votos. Ajá. Mucho, poco, usted verá. Sí. Pero le ganó, por ejemplo, a Guillermo Moreno, a Gómez Centurión, a personajes históricos de la política, y de los partidos, tanto de derecha. Y eso que hizo la campaña de espaldas, ¿no? Sí. Exactamente. Mirá si lo hubiese hecho de frente. Si lo hubiese hecho de frente. Claro. Pero la hizo de espaldas, ¿eh? Es como que no le daba bolilla. O sea, Lagarto hizo la campaña yéndose. Claro. Mirá si lo hubiese preocupado por dar la cara. Bueno. Bueno, estos son los famosos que han logrado ingresar al mundo de la política. Bueno. Bienvenidos, muchachos. Ahora prepararse. Hay que prepararse. Gracias.